De traca, de traca, de traca, de traca, sencillamente de traca. Me refiero a esta idea disparatada de desviar la autopista a la entrada a Oviedo y meterla por una nave de la fábrica de armas. Ha salido la idea, el proyecto, y los promotores, los arquitectos que lo promueven, solo se les ocurre decir que esta idea en Londres y en Berlín sería mucho mejor vista que en Oviedo. O sea, que para defender su disparate nos está llamando paletos a todos los obetenses. Vamos a ver, señores míos, en Londres y en Berlín hay muchos, muchos, muchos más paletos que en Oviedo. Muchos más. En términos absolutos, por supuesto, y también en términos relativos. ¿Cómo se las gastan por ahí? Solo a una persona muy paleta, muy patán, muy acomplejada, se le ocurre ese argumento. Claro, es que en esos sitios, pobre Oviedo, no, no. Oviedo, los obetenses tenemos las cosas bastante claras, por lo menos bastante más claras que berlineses y londinenses. Insisto, solo un patán nos considera inferiores a ellos. Estos señores pretenden solucionar el problema de Santullano. Bueno, son los segundos, los terceros, los cuartos, que con la disculpa de ayudar a Santullano lo que quieren es asaltar la fábrica de armas. Parece que es un monumento a la hipocresía. Insisto, que no es la primera ni la segunda ni la tercera vez que se propone esto. Hay que salvar Santullano. No, no, ustedes lo que quieren es asaltar la fábrica de armas, ese espacio, con la disculpa de salvar Santullano. Vamos a dejarnos hipocresías. Pero es que, además, la propuesta es sencillamente disparate. Es que en la autopista, de pronto, un looping ahí, las casas de Mónaco, del Fórmula 1, hacen una chicán, ahí, bueno, este traca, vamos, es que ahí es la gente y hoy se cae al suelo de risa en Oviedo. Lo cual le muestra que no somos palitos, que los palitos son los que lo proponen los londinenses y berlineses a los que apelan. Santullano hace falta salvarlo porque está acosado hace muchas décadas, ya, hace 40 años o 50. Pero así no se salva, esto no quieren salvarlo, quieren asaltar la fábrica de armas que es un espacio céntrico muy grande y que genera muchos intereses, muchos intereses. Es curioso que un agitamiento del PT se suma a la avaricia de los socialistas y siempre quieren hacer ahí cuatro torres en el año 92, por ahí, tienen la maqueta y todo, la tienen ahí en la sede, en el sótano del gobierno del Principado, se quedaban ahí a algunos de confianza, cuatro torres, creo, bueno, lo que han conseguido, primero echarla a la fábrica, que la han echado para Trubia, la mitad del empleo se perdió al cruzar el Nalón y, pues, edificar y forrarse, es lo de siempre. Es curioso que aparece el PP y lo mismo, o sea, que demuestra una vez más, se demuestra que el PP y el PSOE son lo mismo, el PP-PSOE, ¿no?, el pacto del huerno, si estamos como siempre. Lo característico de este momento es la patochada del looping este de la chicane, es de traca, sencillamente de traca, y incide también en el área metropolitana que quieren montar, que, bueno, va por ahí todo, ¿no?, va por ahí todo, pues, obviendo convertirlo en una ciudad imposible para quitarle la capitalidad, que es de lo único que piensan, para quitarle el ave, para desviar el ave de Mieres hacia Gijón por Vía Noreña, digamos, por esa, por esa, la ruta padrera a la carretera carbonera, que es dejar a Oviedo sin naves. Es un proyecto que también lo manejan desde mucho tiempo y van a intentar materializarlo. Y para eso hace falta el área central. Y para el área central, pues, una de las claves también es hacer esta patochada a la entrada de Oviedo, cargarse a la fábrica de armas, lo que queda de la fábrica de armas, las instalaciones, el espacio, por repartirlo entre cuatro amigotes, etcétera. A mí insisto, lo curioso es que está el PP ahí metido, pero no quedamos en que no, porque para eso dejamos al tripartito, ¿no?, que ya tienen ahí también un proyecto tremendo, ¿no? Bueno, la solución está articulada hace mucho tiempo. Es la losa, la famosa losa, que generaría un espacio más o menos como el Campo San Francisco de Grande, muy grande, uniría el barrio de Santullano, Teatinos, el Milán y, eventualmente, Pumarín, lo uniría con la fábrica de armas, con lo que se haga ahí en el futuro y con la tenderina. Y crearía, insisto, un espacio casi tan grande, hay unos 7.000, 70.000 y pico metros de lo que se hablaba. Eso estaba todo en marcha y llegó el gobierno zapatero, lo echó abajo, porque, claro, ya vinieron el socialismo, diríamos, ideológico fuerte contra Oviedo y ahora se les ocurre al propio PP, PP Ciudadanos, se les ocurre esta patochada de hacer por ahí un circuito de Fórmula 1 a la entrada de Oviedo. Por favor, señores, por favor, un poco de sintéresis. Gracias.